Nada más Solito el papadillo de paso nada Ya Preparo de nuevo acá nada más Y vuelto con el teléfono Para que frega su objetivo Pasen, pasen, pasen Hacen las padas y luego Quiero verte arriba Vamos, estoy filmando Es profundo Es tan lejos No, no... Lo así Esedi演 lo que hais ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Lo estoy filmando! ¡Fuerte! ¡Yo! ¡Yo! ¡Lo estoy filmando! ¡Es difícil de explicar! ¡Fila India! ¡A ver! ¡Ese león! ¡Ese león que está despistado! ¡El león de judano! ¡Suscríbete! 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 ¡Llegamos! ¡Suscríbete!